No, yo me refiero a un problema de seguridad en el Ejército, porque bueno, si nos hackean, siendo una institución de seguridad nacional, lo más importante… Aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el Ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales los hackeadores y se meten y sacan toda la información. Pero pues es de dominio público. Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado, sin caso, lo de la ambulancia que fue a Palenque. A principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo. En eso me dio COVID y tuve que esperar. Lo demás de que tiroides, pues sí, y pastillas para tiroides, para la hipertensión. Que no aceptó pastillas para la gota. Que no acepté, dice. Dice que no aceptó, que no quiso. Ah, sí, no, pero me vencieron ahí los médicos. Pero terminé con un cóctel, tomo por las noches para varias enfermedades, es un síndrome. Pero estoy muy bien. Reviso cada tres meses, cada cuatro meses. Pero eso depende de cómo uno se sienta. Y cuidar también los riñones. Y ya terminando mi responsabilidad, como presidente, voy a bajarle a las pastillas. Pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo, como presidente, le tengo que hacer caso a los médicos. ¿Tienes en el riesgo de perder la vida en el ejercicio presidencial? No, 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 no. No, no pienso en eso. Me siento bien. Una vez que me enfermé, creo que cuando lo del infarto, un médico recomendó que diera una sobredosis de medicamentos para que yo me fuera al cielo. ¿De veras? Sí, así como lo estás escuchando. Y además, un representante de una asociación médica. No hay nada que ocultar. No hay nada que no se sepa o que no se deba saber. Retomando lo de caqueo al ejército, ¿ya saben de dónde pudiera venir este ataque? No, no. ¿Qué medidas van a tomar el impacto político que va a tener esto? Porque bueno, se acude a lo público. Nada, porque si se actúa con transparencia, si no se miente, si se habla con la verdad, pues ¿qué problema puede uno tener?